Esta semana se han cumplido 30 años desde que comenzó la demolición definitiva de los nueve pueblos del Valle de Riaño, que quedaron cubiertos por las aguas del embalse. Mino Moral, ¿cómo se recuerda en la zona aquel momento? Con tristeza, con mucha tristeza. Nos decían los vecinos esta mañana que perder un ser querido siempre es triste, pero también nos decían que era ley de vida. Sin embargo, era más triste, según nos aseguraban, quedarse sin raíces. Y así es como se sienten los aproximadamente 500 vecinos que viven en la actualidad en Riaño. Al recordar que su pueblo quedó anegado por las aguas, tanto Riaño como los otros pueblos del Valle, se sienten muy tristes, abandonados, nos dicen. Porque estos días, además, al cumplirse 30 años de ese derribo definitivo, se sienten más vulnerables, más tristes. Tienen los recuerdos por todas partes, pero también una cosa muy importante, y es que con la experiencia que dan los años, nos aseguran que de todo se sale, que Riaño sigue vivo. Han pasado 30 años desde que se desalojó Riaño. Tierras que era necesario anegar, decían, para regar otras tierras. Nueve pueblos de la montaña leonesa, como Anciles, Burón o Pedrosa del Rey, dejaban de tener nombre. Nos dimos cuenta que ya se iba a hacer, ya no había salvación, cuando ya vimos la maquinaria y la Guardia Civil que vino. Porque esto parecía, vamos, una base militar en vez de un pueblo. Cuatro personas resultaron heridas tras los enfrentamientos con la Guardia Civil. También ha resultado herido un miembro de la Guardia Civil. Es la misma historia de otros muchos pueblos de montaña, pero con una de las más largas condenas. Empezó a hablarse de Riaño hace un siglo. En 1965 se levantó el muro de la presa. Aquí los niños crecían sabiendo que una amenaza pesaba sobre ellos. El futuro pantano de Riaño volvió a sacar gente hoy a la calle. Las manifestaciones a favor y en contra se suceden. El ayuntamiento de Riaño ofrece una alternativa. Varios embalses más pequeños que no inunden pueblos. Había ese plan alternativo, no hicieron caso, no hicieron nada. Es que el avasallamiento total, como tienen el mando y tienen el poder, pues nada. Las campanas tañían para avisar de que algo grave ocurría. Ocurrió en 1987, siendo ministro de Obras Públicas Javier Saez de Cosculluela. El 7 de julio se demolieron uno a uno los edificios. El 31 de diciembre se cerraron las compuertas.